Tú cantas, tú cantas, tú cantas y después mire lo que viene Pero si aquí el que cobra eres tú A ver, por lo que quieras Me voy contigo Te doy contigo, te doy contigo Sabiendo que tú me quieres, te doy contigo Sabiendo que yo mi vida sin ti no vivo Mi vida sin ti no tienes sentido Sabiendo que tú me quieres, te doy contigo Sabiendo que yo mi vida sin ti no vivo Sabiendo que tú me quieres, te doy contigo Si eres un poder que me quita Mi vida sin ti no vivo Cuando me diga, algo tan especial que me fascina, sabiendo que aún tú eres mío. No me deje llevar por lo que diga, que no me diga con alegría. No me deje llevar por lo que diga, que no me diga con alegría. No me diga, que no me diga con alegría. No me diga con alegría, que no me diga con alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!